Hola chicas y chicos, bienvenido un día más aquí a mi canal. Mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me habéis todas las semanas. Muchos besitos. El vídeo de hoy os traigo, bueno este vídeo en realidad ya lo tenía grabado, es un haul de las últimas compras navideñas. Bueno, de las primeras compras navideñas en realidad, porque es el primer vídeo de compras navideñas para esta Navidad 2022 que vais a ver. Que ya sabéis que vamos a decorar en tono rojo, granate, así fuerte, fuerte y rosita. Y nada, pues que os voy a contar cositas que hoy es domingo, feliz domingo a todas. Y este vídeo lo tenía planificado para la semana que viene, pero digo no, que me vean hoy domingo, que me vean un ratillo, que les tengo que contar un montón de cosas. Así que nada, pues que si os queréis tomar el cafelillo conmigo, no sé cuándo lo voy a subir, se lo voy a subir para la etapa de mediodía, se lo voy a subir para el cafelillo y por la tarde. Total, que tenía hoy domingo ganas de veros y digo pues yo se lo grabo, se lo subo, que me vean hoy domingo y que ya la semana que viene pues ya subiré otros vídeos. Así que si no te quieres perder este haul de compras navideñas, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, va a ser un poco un vídeo de Chimicharla. Ya os he dicho que lo que es el vídeo en sí de las compras navideñas, de las primeras compras navideñas, lo grabé la semana pasada, así que me veréis ahora dentro de un ratillo con otra ropa diferente. Pero es que quería hablar con vosotras. Y es que, como ya sabéis, está ahí a la vuelta de la esquina el 11 del 11. ¿Y para qué aprovechamos el 11 del 11? Pues para darnos un capricho, yo por ejemplo para hacer compras navideñas, para ir adelantando cosillas que tengo ya en mente y que quiero echar a mi cesta. Y estoy aquí, que estaba en el ordenador, en Aliexpress. Y aparte de unas cuantas cosas que ya he pedido, que me llegarán próximamente porque ya las he pagado, tengo otros artículos que quiero echar en la cesta. Pero os quiero pedir la opinión, si alguna la habéis comprado o si no la habéis comprado, que me ayudéis un poquito en ese tema. Y bueno, como ya sabéis, en Aliexpress todos los años hacen la promoción del 11 del 11, que es el Día del Soltero allí en China. Y pues es la oferta o los descuentos más grandes que hacen a lo largo de todo el año. O sea, y digo de mayos descuentos que es que os hablo de hasta más del 70% de descuentos en artículos de ropa, para el hogar, decoración... Yo qué sé, es mucho. Y las que me seguís de hace mucho tiempo, pues os acordaréis que el año pasado cuando hice el vídeo del 11 del 11 de Aliexpress, pues duró solamente dos días. Pero este año se le ha ido como la cabeza y va a durar el evento del 11 del 11 no solo dos días como el año anterior, sino 12 días. Del 1 al 12 de noviembre. Apuntad bien la fecha porque del 1 al 12 de noviembre más del 70% de descuentos en muchísimos artículos de Aliexpress. Es que yo algunas cosas ya las he comprado, pero otras estoy pensando que tienen un precio más carito, pues de cogérmela ahora para esta fecha. Y además de todos los descuentos que hay ahora mismo por esta fecha en Aliexpress, con Letyshop, que es un sistema de capas que ya os he hablado mil veces de él, pero es que yo llevo utilizándolo yo ya más de 3 años. Y es que te devuelven un porcentaje de dinero bastante importante que se te va acumulando ahí, 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 ahí. Y llega un momento, pues que tienes 30, 40, 50 euros que en la siguiente compra online o te lo llevas a tu banco, o en la siguiente compra online le das a que te lo descuenten y te sale muchísimo más barato o incluso pues gratuito. Ahora en estos días va a haber un super cashback de Letyshop junto con Aliexpress. Si siempre descuentan el 5%, metiéndote en Letyshop, cuando haces tu compra y te descuentan el 5%, pues ahora con el super cashback para estos días, vas a ahorrar el 15% de descuento, es decir, que de las compras que tú hagas, el 15% te lo devuelve. Un ejemplo muy tonto, si tú haces una compra y recuperas 5 euros, pues en la compra que vayas a hacer ahora, que yo por ejemplo voy a comprar, quiero vuestra opinión, pero quiero comprar un cepillo de limpieza que ahora lo enseño, lo tengo hecha en la Z, pues en vez de 5 euros me devuelven 15, así que voy a aprovechar sí o sí, porque yo ya tengo instalado Letyshop tanto en el móvil como en la aplicación del ordenador y siempre, siempre, siempre le doy a activar, tienen más de 3.500 tiendas como el Corte Inglés, como ASOS, como muchísimas tiendas y entre una de ellas es Aliexpress. Y como yo voy a hacer esas compras, pues voy a aprovechar ahora, pero bien aprovechado. Pero claro, hay que darse prisa porque este cashback es limitado, o sea, cuando lo utilicen tantos usuarios, pues ya no se podrá utilizar más y yo quiero que, por eso os lo he querido subir este vídeo el domingo, que me deis vuestra opinión y si me lo recomendáis, por favor ponedme en un comentario, si alguna lo tiene o lo ha comprado y pues yo poderme aprovechar rápido, rápido de la promoción y pues que me descuenten ese dinerito. Os voy a enseñar ahora cómo se activa el cashback para que seáis nuevos y nunca lo hayáis escuchado porque yo ya lo tengo desde hace un montón de tiempo, pero es súper fácil y pues activando el cashback en el botoncito verde podéis hacer la compra y ellos descuentan todo. Bueno chicos, os voy a enseñar lo que yo, lo que os quiero pedir de, pues eso, de duda, porque estoy en duda, os voy a enseñar lo que tengo hechao en la cesta, lo que ya he comprado y lo que tengo intención de comprar, este 11 del 11, a ver lo que vosotras me decís si merece la pena o no merece la pena. Estamos, estoy en la página de Aliexpress y justo aquí arribita parpadea en rojo este botón, que es el de Letyshop, que yo ya lo tengo instalado, le pulso y veis que pone tasas de cashback, entrar, entrar para activar el cashback, pues yo le voy a pulsar y me redirige a su página de Letyshop. Le doy a entrar, que yo tengo el registro hecho, tardan a tres segunditos de nada y pues ya estaríamos con el símbolo en verde, que ya está activado nuestro cashback. De todas formas, podemos volver a pinchar y ya estáis viendo que tiene el 5,5 de normal. Os digo que los días del 11 del 11 va a estar a un 15% de devolución, así que nada. Cashback activado, ahí lo podéis ver, ahí podéis ver los cupones, tienen Venka, Aliexpress, pues eso. Y las tiendas, que tienen todas estas tiendas y los porcentajes de descuentos que te puedes llevar. Que está bastante bien. Y ahora ya sí, os enseño lo que tengo en la cesta. Y aquí podéis ver, esto por ejemplo es lo que compré el otro día, que compré una cosa de estas para el coche, para meterle la tabla a mi Jimena y que lleve sus lápices, sus libretas y todo eso. Aquí he comprado este rodillo de jade con la piedra de cuarzo rosa y jade, para hacerte masaje en la cara y esta toalla de microfibra para lavar y secar bien el coche. Y bueno, en Halloween compré la bruja esta estrellada, que está súper graciosa, que la visteis en la decoración de mi casa. Ahí la podéis ver, qué graciosa la bruja. Y bueno, lo que os quería pedir opinión es sobre estos cepillos eléctricos que sirven para fregar la bañera y fregar, pues eso, voy a pinchar este que tiene todas ventas en Aliexpress. Y es un cepillo eléctrico para que no te agaches, no te tiren la espalda al suelo, a ver si tienen algún vídeo. Sirve también, bueno, para lavar los coches, pero yo lo quiero para la bañera, es este de aquí. Pues lleva todas estas boquillas, ¿veis ahí? De cepillo, de como de esponja, casi 75 euros. Y en el 11 del 11, solo el 11 del 11 va a estar a, estos días va a estar a 41,53, que está bastante rebajo de precio. Y si aparte me descuentan, me devuelven el 15% con Letitios, pues basta, se me va a quedar genial. Pero necesito que por favor me digáis si alguna lo tenéis, si merece la pena y si lo tenéis que me digáis exactamente cómo se llama el vuestro para saber si merece la pena, porque aquí me salen un montón, este a 41, este a 44, este a 41 también. Así que nada, veis que ahí aparece el 11 del 11 con los códigos para hacer también los descuentos. Y eso, eso es lo que me quiero coger este 11 del 11. Y bueno, ya sabéis, si queréis aprovechar estos descuentazos, tanto de Aliexpress como el super cashback de Letitios, pues todo, todito, todo, te lo voy a dejar los enlaces en la que hay esta información para que te descargue Letitios y que hagas tus compras simplemente pinchando en el enlace, que es totalmente fiable. Tú compras la tienda que quieras, pero en este caso, pues yo voy a hacer la compra en Aliexpress y te va a ahorrar tres veces más de lo de costumbre. Así que, pues eso, te dejo los enlaces en la que hay esta información, no me enrollo más. Y ahora ya sí, os voy a dejar con el vídeo de las compras navideñas, que ya lo tenía grabado, lo que pasa es que quería pasarme por aquí para saludaros y contaros estas cosillas y que por favor, rápidamente me deis vuestra opinión porque el mismo lunes lo estoy pidiendo, si me decís que sí funciona y si alguna de vosotras lo tenéis y nada, que, pues nada, que os voy a dejar ya con el vídeo de las compras navideñas. Os voy a despejar dudas, que siempre me preguntáis, siempre, siempre, siempre con qué productos te maquillo, cómo te has maquillado, guardando un vídeo maquillándote. Si vosotras queréis que os haga un vídeo maquillándome de diario, yo me siento un día y os lo grabo sin ningún inconveniente. Pero os voy a decir un poquito lo que me he echado hoy. Pues mirad, chicas, lo que llevo hoy en el rostro, en la paleta que siempre, siempre, siempre utilizo en el rostro es la de Essence, del bronzer, colorete e iluminador. Eso, pues eso, en el rostro. En los ojos, hoy me he pintado por abajo, veis que están verdes y por arriba marroncito y es esta paleta de aquí, que siempre que me maquillo con ella me preguntáis porque es que te hace el ojo súper, súper, súper bonito. Esta la están ya retirando, quedan últimas unidades, pero si alguna está interesada escribirme por WhatsApp, voy a dejar la tienda online y el WhatsApp en la que hay esta información y si me preguntáis, pues todavía hay últimas unidades y me voy a hacer con esto por si alguna lo queréis que podáis. Luego, el delineador, ya no me lo hago con otra cosa que no sea este lápiz que es súper fácil de hacerte el delineado y no se te mueve, es buenísimo. O sea, ¿vale? Cada céntimo que vale, lo vale. Y mi máscara favoritísima que te hace unos pestañones es la Drama, esta de aquí. Yo tengo la rosita que es la waterproof porque la tengo desde verano, pone extra volumen, pero también está la versión en plata que es nada sin waterproof. Me encanta, me encanta muchísimo. Y bueno, quiero dejar por aquí claro también para las que, pues eso, que me queréis mucho, me queréis mucho y estáis, venga ahí, pon, 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 metiendo el dedillo con Yepoda y con Yepoda y con Yepoda, pues quiero dejar claro aquí delante de todo el mundo que cuando yo promociono o enseño algo, si no es porque yo lo estoy utilizando y si no es porque a mí me encanta y me funciona, no lo enseñaría tan fácil como eso. Y segunda aclaración que quiero hacer, yo ahora mismo soy embajadora o estoy vendiendo productos de Essence porque me encantan, porque tienen una calidad brutal. Y la que es que ahora es Yepoda y es que ahora Essence. Yepoda lo utilizo a diario, me encanta, me encanta. Había productos que se me han acabado y los he comprado yo con mi dinero, porque me encanta y lo uso a diario. Y es una, Yepoda es una rutina facial coreana. Y Essence es otra cosa, o sea, los productos que tiene Yepoda no se venden en Essence, ni los tiene. Y los productos de Essence no tienen nada que ver con los productos de rutina facial coreana. Así que hasta ahí el debate y hasta ahí mis aclaraciones. Porque no voy a dar más explicaciones ni más aclaraciones. Más que nada porque las que me quieren tanto, da igual lo que les diga, que ellas van a seguir criticando cualquier cosa que hagan. Que me parece estupendo. Si su vida es tan aburrida como para tener que estar 24 horas pendiente de la mía, ¡perfecto! Aquí estoy yo para que me sigan diciendo cosas, porque no me voy a ir ni hoy, ni mañana, ni pasado. Y yo enseño e intento recomendar lo que a mí me encanta y uso a diario y me chifla. No me mezcléis churros con meninas porque una cosa es una cosa y es rutina facial coreana y lo otro ni es coreano ni es rutina facial. Es otro tipo de productos también para la belleza que se complementan perfectamente con la limpieza facial coreana. Que para eso es su nombre, para eso viene de Corea y tiene su beneficio y es estupendo tanto una marca como la otra. Ya está, es que no hay más debate ni hay que decir más nada. Por eso también quería sentarme aquí y hablar un poco más en directo porque este vídeo lo tenía ya grabado y quería hacer estas aclaraciones. Y hasta aquí ya no voy a contestar ni voy a entrar más al trapo. Yo sigo realizándome, cogiendo nuevos proyectos, trabajando y yo no critico el trabajo de nadie ni nada de nada de nada. Yo voy a seguir haciendo mi camino y que cada uno haga el suyo como pueda y yo simplemente estoy aquí para entretener y para enseñaros lo que a mí me va bien, mi día a día, mi vida, mis compras y mis cosas. Al que no le guste, hay muchos canales en YouTube, pues que no me vea y que no sufra tanto y que no esté todo el día pendiente de mí sufriendo, sufriendo por mí. Y la que soy decidida y queréis, ya me estáis escribiendo o estoy ayudando, estamos trabajando juntas y ya está, es que no veo el inconveniente, no lo veo por ningún lado. Así que nada, dicho esto, ya sí que sí, no me enrollo más. Os dejo con todas las compritas navideñas que espero que os gusten, que os motiven, que os entretenga hoy dominguito y que nos vemos, pues nos vemos mañana lunes en el vídeo de Canal de la Familia y que ya nos vemos toda la semana, que me voy a poner de lleno ya con las últimas compras navideñas que os lo grabaré en otro vídeo y ya de lleno a decorar la casa. Así que un besazo enorme, que os quiero y dentro vídeo. Bueno, chicas y chicos, os enseño. Tengo dos bolsitas, casi todo lo que tengo es de Tere este año porque os avisé que me enteré que estaba una semana entera, cinco días creo que duró, toda la tienda al 30% de descuento y la verdad es que me ahorré un dinero importante. Y había este año cosas monísimas. Esto creo que ya os lo enseñé en algún haul, pero lo vuelvo a enseñar. Son las bolas de terciopelo en rosa y rojo granate. 3.50 el paquete de 6. Tengo mil bolas, pero bueno, como este año era rojo y granate, pues quise comprar esa. Y cogí también esta cajita y bolsita de regalo para este año, para meter detallitos, meter regalitos. Mirad qué monas son. 65 céntimos y 2.50. Pero yo digo que todo esto, todo lo que vais a ver, me costó 30% más barato. Os enseño. Todos los años cojo fundas de cojín de Shein. Y este año he cogido tres. Bueno, he cogido muchas más, pero las tengo ahí guardadas porque muchas son para regalarle a mi mamá, que ella va a decorar en tonos rojos. Pero como no quiero que lo vea y es un regalo, pues no lo quiero enseñar, por lo menos en este vídeo. Este de copitos de nieve, mirad qué precioso es. Este creo que lo voy a poner en mi habitación. Es súper, súper, súper bonito. Los copos son como el cojín de terciopelo blanco o crema y el copo es entero bordado en hilos grises y blanco. Me parece que es monísimo. Monísimo, monísimo. Y para el comedor, combinados con otros cojines, pero he cogido estos, que a simple vista diréis. Uy, no, son dos iguales. ¿No tiene nada? Pues sí. Si lo acerco, son en tono crema también de terciopelo, tienen las cuatro esquinas, los pompones, y hacen estos copitos de nieve en hilo dorado, que ahí es que no se aprecia ni le hace justicia a la cámara, pero son preciosos, espectaculares. Los quiero combinar, pues, con otros cojines en tono rosita, en tono... ya lo iremos viendo. Más cosas que he cogido este año en Teddy. 3,50. La casita esta que es como una iglesia. Ya ves. Ahí la podéis ver que tiene la luz. No sé si se aprecia con el aro de luz, pero os aseguro que tiene lucecita y que se le ve la luz súper mona en amarillito por toda la iglesia. Ahí la podéis ver. Y es como de cerámica blanca. Tiene unos precios muy buenos. Más cosas que he cogido... Estos arbolitos de Navidad. El grande vale 6 euros en España y el pequeño 3,50. En blanquito y en rosa. En grande solo quedaban más rosas. Y en chico solo había rosas. Y digo, pues, para no traerme los dos rosas, rosa y blanco. Para hacerle así como que la combinación. Más cosas que he cogido. Este año he alucinado porque he cogido unos choños increíbles. Mirad, esta casita también tiene luz LED y costó 8 euros, pero menos el 30%. Mirad qué grande es. Y es todo de cerámica blanca. Yo el año he pasado, compré dos en Zara Home y me costó cada casa cerca de 20 euros. O 22 o 19, no sé, pero cerca de 20 euros. Y mirad qué monada, que voy a hacer un pueblito así de... Pues con mirad, con los pinitos, con las cosas. Creo que va a quedar muy mono. No sé si la pondré en la cocina o la pondré en el salón, pero voy a hacer como un pueblo navideño. Pero todo es de cerámica. Me parece súper, súper bonita. Y también tiene luz LED. Se ilumina y la luz es como amarillita, muy mona. Más cositas. Esto, por ejemplo, es de Shein. Este lo tengo en la misma bolsa. Pero lo enseño porque lo sepáis. Vienen como estos copos de hielo. Ahí los podéis ver, son transparentes. También los venden como en chupones. Este año he pasado los compró mi madre y quedaba espectacular en el árbol. Pues por darle un toquecito así como de invernal, de nieve. Esto es un euro, un euro y cinco en Shein. Yo tengo código de descuento en Shein, que es o Elena García 15, Elena Bonacho o Bonasso 15. Los dos os sirven y os descuentan el 15% de descuento en toda la web. Bueno, de esta casita cogí dos. Ahí la podéis ver. Monísima y se quedaron súper bien de precio. Luego cogí también, de cerámica también tiene luz, estos angelitos que traen el ala con un doradito. Y con estrellas. Y también tienen luz, ahí lo podéis ver. Y estos salían a 3,50. Todo lo que os estoy diciendo es el precio, pues sin el 30%. Pero bueno. Y por aquí otro angelito con las alas doraditas. Y otra casita de luz LED de estas que parece una iglesia. Es como un pueblito, pero es como una iglesia. Más cositas que cogí. Ya os hice el tour de la tienda de Teddy. Os lo dejaré por aquí, por si no lo habéis visto. Esto se me ha llenado entero de... Lo tendré que limpiar. Y os enseñé estos dos... Gnomo. ¿No? Como gnomos. Que los tonos que voy a decorar, pues son estos. Y mirad, con las barbas de pelito, así. Estos no tienen luz, salen a 3,50. Y me parecen bonísimos en estos tonos. Que ya no sé si los intercalaré en el pueblito que haga, con los arbolitos. En fin, no lo sé. Pero que voy a hacer así como una especie de pueblo invernal, navideño, en estos tonos. Luego, ¿qué más cositas cogí? Esto no lo podía dejar allí. Me súper encantó. Es una... Es como una niña así vestida de invernal, con su estrella en la mano. Y la ala es de angelito. También tiene luz LED. Y las alas se iluminan con luz. Que me parece precioso. Cuesta 8 euros. Y el gorrito todo es como de lana. Mirad, el peluchito, el peluchito que tiene aquí. Me parece preciosa, preciosa, preciosa. Y monísima. También en algún rinconcito, en rosita, pues la pondré. Que me parece muy, muy, muy mona. Más cosas. Me traje estos dos pinos, que también estaban en verde, y estaban en granate. Para los que vayáis a decorar en esos tonos, yo me traje... Y estaba en transparente y en blanco. También tiene 8 euros y también tiene luz LED. A ver. O necesita pilas. Ah, estos van con pilas, que no la traen. Pero bueno, que cuando le ponga la pila, pues lo mismo, tiene luz LED. Y cogí, pillé este. Bueno, estos pinos, ni que decir, tienen. Que en el corte inglés, que el año pasado lo estuve viendo, y de 20 euros no baja ninguno. 20, 25, 20... Que de 20 euros no baja. Tiene la base en doradita. Este en cristal como mate. Y este en cristal transparente. Mirad que monas son las dos. Son preciosos. Y en cualquier centro de mesa, en cualquier sitio, creo que va a quedar espectacular. Ahí lo podéis ver. Y luego ya veréis como le meto el tono rojo en punto, que va a quedar súper, súper bonito. Bueno, me enamoré de estas tazas, que para todas las navidades, el café sale a 2 euros. Y mirad que cosa... Esto no podía yo dejar ahí. De los cascanueces. Mirad que bonito. Esto para la cocina, para ponerlo en la zona del café, de la estación del café. Mirad que bonito. Trae tonos granatas, tonos rosas, blancos. Me parecen monísimas. Y por 2 euros las tazas están súper bonitas en... Yo digo en TV. Todo es de TV. Y pillé esta cajita metálica, que también sale a 3 euros. Y es... Mirad que mona es. Es que también la pienso poner para meter galletitas. Galletitas o dulcecitos. Mirad que mona. Para ponerla en la cocina. Y las tazas en la zona del café, creo que va a quedar monísimo. También veréis los toquecitos que le voy a ir dando. Con el tono rojo granate. Que creo que la combinación va a quedar espectacular. Y ya para ir terminando. Para que este video no se haga muy, muy largo. Cogí estos candelabros. Que también estaban en rosa. Pero ya no me quise meter tanto rosa, tanto rosa. Y además estos creo que me sirven para cualquier época del año. Y para cualquier decoración de cualquier cosa. O sea, estos tenían un precio de 3,50. Que yo digo que todo se me quedó mucho más económico con el 30%. Y mirad que un cristal como labrado. La pegatina se la tengo que quitar para que no se vea feo. Pero es para meterle dos velitas. Y para el centro de mesa navideño. Ponerle uno en cada extremo. Y ponerle su vela alta. Creo que puede quedar súper, súper, súper bonito. Y de cristal monísimo, monísimo. Y el precio me pareció muy, muy, muy bueno. Bueno, y ya las últimas cositas que os enseño son estas de aquí. Esta bandejita 3,50 de cerámica blanca para ponerla en el centro de mesa. Ponerle una vela en medio. Para poner galletitas. Para servir algo con el café. No sé dónde la voy a poner, pero me parece monísima, monísima, monísima. Y el precio, genial. 3,50 que ya os digo que se quedó más económica. Aproveché, pero bien. Pero bien. Y tienen un instante que ya os enseño cuando hice el tour por la tienda. Que tiene lazos de todos los colores. Y yo os animo a que si tenéis cosas básicas, blancas, tonos neutros. Utilicéis el color que vayáis a utilizar. Que le metáis lazos. Si no os vais a una mercería, os compráis. Yo compré en esta ocasión estos tres de aquí. Os los enseño más de cerca. Este es como de organza. Como más transparentito. Este es de raso con brillito en dorado. Y este, si lo apreciáis, es de terciopelo con copos de nieve dorado. Y con esto yo pues voy customizando. Hago lazitos. Le voy poniendo una cintita. Y bueno, ya os hacéis una idea de que los colores van a ser así. Rojo granate fuerte y el rosita. Que es el mismo que le he metido a las bolas navideñas. Así que este año estoy muy emocionada. Porque los colores me gustan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y tengo muchas ganas de decorar de estos colores. Otro año decoré en tonos más tirando a lila, a moradito. Mezcló con rosa pero más a moradito. Y este año va a ser más diferente. Más que predomine el granate, el rojo. Pero con puntitos rosas. Creo que va a quedar súper bonito. Nos vamos a poner ya casi, casi... He querido dejar que pasase Halloween tranquilamente. Disfrutad de ya al final, los últimos días de la calabaza. De, pues eso, del otoño. Y no pisar una temporada con otra. He querido dejar que pase Halloween tranquilamente. Y ahora ya nos vamos a meter a hacer manualidades súper económicas. Pues en estos colores que voy a decorar. Iremos haciendo pequeños detalles. Ya nos meteremos de lleno a mediados de mes. A decorar todas las estancias. La entrada, el salón, los baños, el dormitorio. Los puntitos que vaya decorando la cocina. Os lo iré enseñando y mostrando por aquí. Y nada chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Decidme en comentarios de qué color vais a estar decorando vosotras este año. Y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Que os quiero mucho, muchísimo. Un besazo y... ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!